En el Estadio Paquito Jiménez ¿Cómo han pasado los años? Desde el primer día en que te vi, me hiciste feliz, nunca podré olvidarlo Una emoción intensa, un amor de flechazo Orgullo de nuestro pueblo, fútbol, pasión y legado Azul y blanco corren por mis venas, son los colores de nuestra bandera Vamos Misoku, eterno campeón Somos la unión, nunca te abandonaré Llevo tu escudo en el corazón, llevo tu nombre grabado en mi piel Somos la unión, juntos por siempre con fuerza y lealtad Yo te seguiré, vamos unión So Cuellamos es fiel testigo, de tus cien años de historia Entre llanura y viñedos, tus triunfos logrados en nuestra memoria Jugadores del ayer, que por tu camiseta lucharon Recuerdos en blanco y negro de hazañas y gestas de tiempos pasados Atul y blanco corren por mis venas, son los colores de nuestra bandera Vamos Misoku, eterno campeón Somos la unión, nunca te abandonaré Llevo tu escudo en el corazón, llevo tu nombre grabado en mi piel Somos la unión, juntos por siempre con fuerza y lealtad Yo te seguiré, vamos unión Yo te seguiré, vamos unión Yo te seguiré, vamos unión